Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Más que arquitectura, tu espacio intangible, ya estamos en vivo en Facebook Live. Y soy el servidor, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, ¿cómo estás? Me da un gusto estar de vuelta contigo, me atropella la emoción, ¿qué sucede? Sí, lo que pasa, para todos los que nos están escuchando, estamos ahorita estirando cabina acá a la del Junior, en una mesa distinta, con monitores y toda la cosa. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser más pro este programa. Agradecemos al grupo Simpsi aquí por este espacio. Les recordamos que ya estamos en Facebook Live, ya nos pueden ver aquí saludando, hacer preguntas. También estamos subiendo los podcasts a Spotify y también le pueden dar like a nuestra página de Instagram. Convitado el día de hoy, tenemos al arquitecto Fernando Ancona, de Ancona más Ancona Arquitectos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Ángel, pues por estar nuevamente acá con ustedes. Es un gustazo. En el programa y ya saben que las veces que sea invitado, pues voy a estar acá, presidente, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo. Para estar cotorreando. Buenísimo, Fernando. Y justo como lo dices, la arquitectura y el quehacer arquitectónico, la construcción, el desarrollo de las ciudades, es para cotorrear, ¿no? Para platicar a gusto, para comentarlo, para enterarnos qué está sucediendo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ya la arquitectura, pues ya es un tema ya que, a diferencia de años pasados, ya está más en boga, pues ya todo el mundo está actualizado. Yo creo que es un tema que principalmente a nosotros como arquitectos nos encanta, pero pues ya, yo creo que ya podemos tener mayor alcance, ya se puede platicar, incluso con otras disciplinas. Desde luego. Y los clientes, sobre todo, están más familiarizados con la actividad del arquitecto y con lo que es la arquitectura en sí, ¿no? Es algo para platicar, es algo para poner sobre la mesa, ¿no? Pues bueno, está de moda. Así es. Ojalá y no pase. No, hombre, no va a pasar, no va a pasar. Ahora, bien, Nando, Ancona más Ancona Arquitectos, ¿cuál es la filosofía del despacho? Para entender, entrar un poquito en este mismo canal en el que están ustedes. Bueno, nosotros somos una firma que fundó mi papá hace 35 años. Yo me integré hace poco más de 10 años. Y pues estamos ahí, ahora sí que la filosofía de la empresa en general, pues es siempre estar actualizado, siempre ver en pro del cliente, en pro del negocio. Por lo general, no solo hacemos, hacemos todo tipo de proyectos, ¿no? Pero hacemos mucho lo que es desarrollo inmobiliario. Entonces, pues siempre tratamos de darle ese valor agregado al cliente que, pues, con nosotros, pues va a tener ese tema de la rentabilidad, aparte de, pues, la funcionalidad y la estética y todo lo que implica la arquitectura, que para nosotros, pues, eso va por default. Buenísimo. Bueno, y ahora que mencionas el tema del desarrollo inmobiliario, hay dos factores en los que ustedes, bueno, son punta de lanza, chamean mucho, y es el comercio y la hotelería, ¿no? Quisiéramos entender, Hernando, ¿cómo está, cuál es nuestro contexto en estos dos puntos en la ciudad? ¿Cómo está la hotelería? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de unos años? ¿Las plazas comerciales también, qué es algo que vemos cada vez más, vemos todo tipo de plazas? ¿Qué situación tenemos? Pues yo creo que, o sea, a lo largo de los años, últimamente, pues, ha ido evolucionando, ¿no? El tema de los centros comerciales, pues, han evolucionado. Uno se tiene que adaptar, ¿no?, al final como arquitecto al nuevo consumidor, ¿no?, que ya no solo quiere ir al centro comercial a comprar, sino que ya, pues, ya quiere, pues, está buscando la experiencia, ¿no? Creo que el tema de la hotelería, pues, también va un poco por ahí, ya incluso hay hoteles que segmentan mucho el mercado que ellos quieren, ya hay un hotel donde vas y quieres buscar la cerveza, y es un hotel de cerveza, o sea, ya el tema del wellness, o sea, ya hay, ya hay, este, pues, pues, tanto en lo comercial como en la hotelería, ya puntos muy específicos enfocados a cierto usuario y, pues, bueno, yo creo que hoy en día el cliente y el usuario final, pues, busca, pues, que lo consientan y que esté, superar las expectativas, ¿no? No quiere algo genérico que sea para todos, quiere algo muy específico para sus necesidades. Pero siempre una experiencia, ¿no? Esta situación, la experiencia es algo que es frecuentemente escuchado, lo volvemos a ver en diferentes lugares. ¿A qué nos referimos con experiencia, Nando? ¿Qué está buscando la gente? Pues ya no quieren únicamente llegar y quedarse en un hotel, sino ya quieren, pues, ciertas especificaciones, por ejemplo, regresando al hotel de la cerveza, ¿no? Ya quieren, ya van a un hotel específicamente donde, pues, todo el concepto gira alrededor de la cerveza y tienen las degustaciones, tienen incluso el barril en el cuarto, tienen, así como hay de cerveza y de café, hay de enfocados a, ya un spa, pero ya a un nivel mucho más personalizado. Entonces, ya la gente ya no busca ni comprar, ni hospedarse, ni, pues, hacer lo que hacíamos antes de manera clásica, ¿no? Como lo hacían nuestros papás. La experiencia genérica, ¿no? La experiencia genérica, ya buscamos, pues, el tema del esparcimiento, ya el centro comercial nosotros lo vemos como un lugar donde, pues, uno va a vivir las experiencias, ¿no? Ya en las áreas públicas, ya el tema de las tiendas ya entra a un plano secundario. Entonces, requerimos de ese tipo de anclajes, que no necesariamente es la tienda ancla, sino son elementos, son juegos, son el tema, lo vemos con el food court, como ha evolucionado de los años pasados ahorita, que ya todo es el concepto del mercadito. Por ejemplo, el hecho de que en algunas plazas o malls tengamos espacios exteriores, como si fueran parques, ¿no? Que rodean la plaza, y que de alguna manera la plaza se empiece a acercar un poquito más al peatón. O sea, el espacio público, ¿no? Que se va filtrando hacia estos proyectos. Exactamente. Sí, el tema del espacio público, pues, es en torno a donde debe girar, pues, ya el centro comercial y no al revés, ¿no? Correcto. Pues, ese es por, ahora sí que por donde va el tema del retail en años futuros, ¿no? Y porque ya generalmente, pues, la gente que entra a una plaza y quiere comprar algo determinado de una tienda, es porque ya lo vio en internet, ya sabe que quiere, ya va exclusivamente a comprarlo y se regresa. No, y muy buen punto, porque la venta de internet, pues, es un factor súper importante ahora. Ahora muchísima gente compramos en internet, ya no tenemos que ir a las tiendas para muchas cosas, entonces, tiene que valer la pena ir a un centro comercial, ¿no? No solamente por el bien o producto que vamos a comprar, sino por esa experiencia de la que tú dices. Y ya nosotros, como clientes o como usuarios, pues, somos cada vez más exigentes, somos cada vez más pesados a la hora de, pues, ¿qué me vas a dar para entretenerme, no? Entonces, pues, eso es lo que buscamos. Gracias. Dar ese valor agregado, no necesariamente que vas a rentar tú como empresario, como el desarrollador, sino ver cómo atraer a la gente regalando ese valor, ¿no? Ese, ese, pues, ese plus del por qué estar en tu plaza y no en la de enfrente, más ahora que vemos que hay mucha competencia, ¿no? Y han estado surgiendo, pues, varias plazas nuevas, shopping malls, lifestyle centers y de todo, ¿no? ¿Cómo entender toda esta tipología, Nando, de lifestyle malls, como dices, shopping center? ¿Cuáles son todos estos? ¿Cómo los vemos en la calle? ¿Cuál es el que hay más? ¿Cómo está saturado o no saturado este nicho? Bueno, digo, hay diversos términos, depende del tamaño del centro comercial o de los locales comerciales que puede ser denominado, pues, no sé, el street mall, el power center, si es exclusivamente de servicios, el street mall, por ejemplo, pues, es el centro comercial tipo Estados Unidos que tienes las tiendas anclas por fuera, todo es al aire libre, este... Es casi puro estacionamiento y tiendas. Puro estacionamiento y tiendas, no hay ningún espacio cerrado con aire acondicionado, entonces, pues, hay ahí una guía por ahí que donde te especifica cada uno de esos conceptos, entonces, para saber especialmente a dónde vas a estar, o cómo vas a enfocar tú tu proyecto, dependiendo del giro que le quiera dar el inversionista, ¿no? Exacto. Correcto. Buenísimo. Ahora, parte de la nueva... Pues, vamos a hacer una pausa con eso y regresando al corte, seguimos hablando de las plazas comerciales y espacios que van llegando a la ciudad. Tenemos una selección más arquitectónica de música que estamos poniendo en colaboración con el Junior aquí en cabina. Hoy tenemos a AJR Conwer, esta rola que nos está haciendo mover todo el cuerpo, entonces, se las dejamos, esperamos que la disfruten mucho. Estamos de vuelta con Masia Arquitectura. Pues, sí, si no te hace mover el cuerpo, ¿para qué le la pones, no? No, pero, no te has ido moviendo el cuerpo. Es para que todos se enamoren. Sí, chau, tú sí sabes enamorar. Sí, chau. Oye, este... Este interesante, y yo creo que va, este pedacito de plática va muy dirigido al tema, la gente que quiere hacer inversiones, si estás escuchando, creo que como que, o sea, cuéntame más, ¿no? Que parte de lo del tema del proyecto conceptual y todo, pues igual... Claro, va por ahí. Si no pudiéramos hablarle inconscientemente a ese sector de gente que quiere hacer inversiones, que tiene algo de recurso para poder invertir y que, bueno, el área comercial o la hotelía es un, es un, es un, este, ¿cómo le llamamos eso? Y un nuevo esquema de negocio ahorita que traen, o sea, por ejemplo, el hotel, tú ya lo, o sea, el hotel, tú te acercas a las caderas, o sea, no sé, a grupo posadas, a ciertas operadoras, te dicen, ok, tú haces el hotel y yo te pago una renta como si fuera un local, ya sabes, entonces, o sea, es una muy buena oportunidad el negocio. Digo, hay, hay un trastorno de estudios de mercado, de estudios que, 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 acercamentos previos y todo que hay que tener, pero bueno, o sea, al final, pues, este, pues es buen negocio y sí, como tú dices, pues, todo quiere, todo, cualquiera que quiera invertir, man, nos ha hecho un timbre, bienvenidos, ¿no? Al final, pues, hay la experiencia, ¿no? No, y hotel, yo creo que es un segmento que va a crecer todavía mucho más, no tanto como las plazas y eso que, bueno, yo creo que sí. Hay mucho por ahora, pero hotelería, puf, hay mucho de donde. Es que la, la plaza. Y es que ahorita hay un montón de hoteles que están en puerta que ni siquiera se han destapado, pero hay un montón de hoteles. Sí, 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 que ya tienen proyección de hace cinco años o una cosa así, se están, se vienen preparando. No hay varios proyectos para, para Mereda, y más por toda esta zona. Me tengo que dar una vuelta a la oficina, entonces. No, ya sabes, ya sabes. Vieron lo de, algo, lo de Tulumo. Sí, estamos en eso. De hecho, vamos, si la próxima semana vamos a ir a Tulumo. Ok. A finales de la próxima semana, tengo ahí unos pendientes y de una vez aprovecho, dar la vuelta por ahí para ver eso. ¿Te hablo antes? No, 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 aprovecho. Pues sí. No normal. Dos traíditos. No es normal. No es normal. Si es, si es cerca del fin de semana, yo voy. Te enseño los lugares macizos para quedar. Es el viernes. Los lugares locos. Ah, ¿tú te vas viernes? Sí. ¿Te vas de fiesta, gana? No, no, no. Yo tengo juntas, a las once y media de la mañana tengo juntas allá en Tulumo. Ah, ok, ok. Ya han terminado mis juntas y me enfocado. Ah, pues ya se va contigo, ¿no? ¿Te acompañas? Sí, luego. ¿Por qué no? Ya sabes, bien. Me organizo. ¿Qué? Nada más se escucha a fiesta, gana. Lo bueno es que no viaja el pobre. No, ¿verdad? Eso está diciendo el gana. Ay, sí. Es un perotamundi. Sí. Mucho New York, ¿verdad, Gelsa? Mucho New York. Casi coincidimos allá, ¿verdad? No sé, ¿cuándo estuviste? Hace poco. En marzo, sí. Ah, yo estuve en marzo igual. Sí. Bueno, el frijola. Buen frijol. Buen frijolita. Me agarró una tormenta de nieve el último día. Es que hay un chingo de frío ahí porque todo se cuele entre los edificios y juegan por vientos de ahí. Vientos, sí. 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 Pero no estuvo tan grueso como en Chicago. En Chicago se estuvo... Espérate que me gustaría... Es el mismo factor del viento, ¿no? El que te pega cañón. Pues tampoco lo sentí tan... No, pero en Chicago, en esas fechas estuvieron a menos 40 grados. Ah, es que acababa de pasar... Acaba de pasar una ola así, pero empezó una cosa muy fría aún. Ah, lo que se empieza a descongelar todo el planeta. Sí. Se va a congelar un poco más y luego... Lo bueno es que a nosotros no. No nos pasa nada. Ojalá nos congelemos un poquito, ¿no? A nosotros nos empezamos a quemar, ¿no? Mucho quince. Ay, sí, parece que me... Ya bajó el calor acá, lo bueno. Pues un poquito. O sea... Digo, a las dos de la tarde te subes a tu coche. Sí, está. Sí. Sí, está. No, pero sí ya bajó. En mayo sí estuvo... Sí, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Ahí sí. Que regresamos con la situación de plazos comerciales en otras ciudades de Latinoamérica. Sería padre comparar, ¿no? Antes de saltar otro tema de los edificios y todo, cómo está el tema de hotelería, cómo se está diversificando, qué conceptos se toman diferentes, qué conceptos se toman similares, este, ¿no? En plazos comerciales, ¿qué hay? O sea, ya todavía sigue más el modelo gringo, ¿ah? En plazos comerciales, sí. Sin embargo, en Estados Unidos ya las plazas comerciales ya están para abajo, o sea, ya... Sí. ¿Por qué? Por la compra de internet. Por la compra de internet. O sea, el e-commerce. Sí, en Estados Unidos las que sobrevivieron son las tiendas que están en las avenidas principales de las ciudades nada más, pero no las que están en centros comerciales, ¿no? Pues depende mucho de las zonas igual y todo, pero sí los centros comerciales grandes ya van... Yo pienso que la que no va a desaparecer es el esquema como en el town center, porque siempre agarra una... ¿Cuál es el town center? Te enfocas al... Al... Al alrededor de ti. Entonces siempre vas a tener ese mercado cautivo porque tú eres el... Como de servicios. Es donde está el loxo, es donde está la farmacia, es donde está... Como está Acrópolis en las Américas, que pues allá la gente ya lo hace suyo porque... Tienes el superlado, tienes... Pues necesidades básicas y de entretenimiento. Tienes el gym, tienes el cine ahí, tienes el... Que si, donde llevas a bañar a los perros, que si... O sea, la barbería, no sé. Tirarlos, no sé. Sí, sí, te... Se adapta a esto, ¿no? Para otro lado, ¿no? Para otro lado, ¿no? No saben controlarlos. Ciencia, tecnología e innovación en México. ¿Cómo tirarte? Para otro lado. Para otro lado. Investigadores de instituciones de educación superior y representantes de los sectores productivos. Entonces estrenando cabina. Estrenando. Sí, Nando. Tú eres el padrino de esta cabina en él, ¿no? Mínimo una botellita de champán o algo. Oye, ya te da el lugar de agua, un golpear. Mínimo la que robaba, ya estabas en confianza. Un misil para todos. Pues sí. Minimal. ¿Qué lo cuesta, sí? Sí, no. Cabe, tu muro. Imagina un asunto, un gran futuro. En una sociedad como está, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la felicidad de nosotros. Ya, descone todo. Soy parte de eso. Me va a saltar al aire, güey. Sí, yo ya viene. Sí, sí, ya. Ah, bueno. Yo, yo. Comisión Nacional de los Derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegaron las vacaciones. Es momento de los Derechos Humanos. Apriétame más allá, apriétame. Pero pongáme. Ahí ya se desapreca el toing. Vamos. Oye, los tengo en el ojo. Bueno, también. Me va a hacer chop. Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. One time. Entro con ángulo. Por favor, hermano. Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Seguimos hablando con el tema de las plazas y los hoteles, lo que tocamos en el bloque anterior. Pero antes les quiero comentar que en Ángulo de Arquitectónico traemos el 10% de descuento en toda la marca Castel hasta el 31 de julio. Sí, nos pueden ir a visitar en Avenida Líbano, esquina con calle 29. Estamos precisamente una cuadra antes de Circuito Colonias. Conozcan el showroom Castel y que nos visiten. Ángulo de Arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, paréntesis, qué gusto está esta cabina. Decíamos durante el corte. Fernando, gracias por estrenar con nosotros aquí. No, pues yo encantado. Y bien, seguimos con el tema. Hablamos sobre plazas comerciales y la situación hotelera de la ciudad. Y ustedes desarrollan este tipo de edificios en otras partes de Latinoamérica. ¿Cuál es la situación en esos otros lugares? Por ejemplo, Perú mencionábamos durante el corte. Sí, bueno, específicamente nosotros estamos, o sea, tenemos presencia, aparte de acá de Mérida, estamos en Perú también. Hemos desarrollado ahí varios proyectos de centros comerciales, más como Shopping Mall, combinado con, o sea, son centros comerciales grandes en comparación a lo que estamos acostumbrados acá. Correcto. Y en sí, pues el esquema viene siendo igual. Yo creo que todos traemos, el esquema americano que hemos agarrado, o sea, de Estados Unidos, pues todos traemos más o menos en cuanto a la disposición del track comercial. Pues creo que todos más o menos traemos las mismas líneas. Sin embargo, la tropicalización, ahora sí que a la hora de aterrizar el proyecto a la zona, pues sí tienen necesidades muy específicas, muy reglamentos diferentes a lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, ahí ha estado un poco la barrera, ¿no? Ahorita, bueno, los centros comerciales que hemos hecho, ha sido una remodelación y otro pues está en proceso. Esa revitalización de infraestructura, ¿no? Comercial que se tiene que hacer cada X años. Sí, más que son centros comerciales de hace ya varios años. Y nosotros acá pues traemos igual varias revitalizaciones de centros comerciales igual de acá de ya hace algunos años, incluso centros comerciales que nosotros hicimos, no yo, mi papá hace ya bastantes años, pues se han remodelado también. Por lo que mencionan algunos, la Gran Plaza, ¿no? La Gran Plaza, que bueno, pues está el proyecto ahí de la revitalización, Plaza Fiesta, por ejemplo. O sea, traemos ahí varios proyectos de remodelar. Y regresando un poco al tema de Latinoamérica, específicamente en Lima, que es ahora sí que el único lugar donde hemos trabajado fuera de México. Bien. Pues el tema cultural, ¿no? El tema de cómo vive la gente, la ciudad, el tema de, pues el contexto histórico que vivieron como país hace ya muchos años, con el tema de, pues incluso de terrorismo, de factores pues diferentes a México, que el tema cultural, pues es ahí el donde nosotros tenemos que encontrar el hacer el match. Claro. A la hora de sensibilizarse, ¿no? De qué, exacto. Y más que nada empaparnos y estar muy al tanto de, pues, pues el cómo se vive ahí, incluso traemos ahorita igual un proyecto de departamentos ahí, y pues es muy diferente, ¿no? El tema de, incluso los sistemas constructivos, incluso, pues los espacios, las dimensiones, pues es diferente, ¿no? Entonces hay que irse adaptando, pues al cómo se vive ahí. A ese usuario, a esas necesidades en específico. Sí, recordemos que la arquitectura es un traje hecho a la medida, ¿no? Así que hay que adaptar, uno se tiene que adaptar a las necesidades del cliente, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Yo creo que es un reto interesante, ¿no? El hecho que cambies el sistema constructivo completamente y la cultura, digo... Sí, es muy enriquecedor, ¿no? ¿Cómo trabajan de manera interdisciplinaria con otras, digamos que, digo... Digo, con el tema de las ingenierías y todo eso. La ingeniería, sobre todo, es correcto, allá, aquí, la maquila, inclusive, del mismo proyecto. ¿Cómo se trabaja a esta distancia? Bueno, la maquila la hemos dividido. Una parte se hace acá, otra parte se ha hecho ahí. Más que nada el tema de, pues aquí se hace, pues ahora sí que el macro del proyecto. El esqueleto, digamos. Y ahí se va, pues aterrizando ya particularmente a las necesidades del usuario local, ¿no? Entonces, y en cuestión de las juntas y todo eso, pues generalmente son ahí, con los inversionistas, con incluso, pues el estructurista, pues con los... Ahora sí que todas las disciplinas involucradas, ¿no? Entonces, por lo general se hace ahí, pues hacemos mucho lo que es este... Las videollamadas, nada sofisticado, es el FaceTime o el... Claro. Entonces, este... Bueno, pero es importante por lo menos ver la cara de la gente, ¿no? Cuando estás hablando, presentando un proyecto y es súper, súper útil. Exacto. No, y tenemos ahí bastante presencia. Mi papá es el que está encargado de los proyectos que tenemos ahí en Lima. Entonces, pues no es como que nos desaparecemos y ahí se ven, ¿no? Yo ya me voy a México y... Claro. Sino que, pues está ahí, pues siempre la presencia y de todas maneras cualquier cosa, pues ahí es vía WhatsApp, vía... Hay comunicación, ¿no? Hay comunicación, ¿no? Es de aprovechar la tecnología y las aplicaciones que tenemos para el uso de todo esto. Mencionabas también, Nando, edificios verticales como departamentos, cada vez se van haciendo más niveles, incluso aquí en la Ciudad de Mérida, también en la península donde han trabajado ustedes. ¿Cómo se gestiona ese tipo de proyectos? Cada vez van siendo más altos y se necesitan ingenierías más específicas. ¿Qué tanto... qué tantos personajes incluyen al equipo de trabajo para esto? Pues, lógicamente, a mayor escala del proyecto, pues mayor gente involucrada, ¿no? Entonces, pues cuando se trata de un edificio ya muy vertical, una torre de departamentos, no sé, uso mixto, pues ya caemos en... Ya en un juego que hay que... donde estamos interrelacionados ya con todas las otras disciplinas, ¿no? Como es el estructurista, como es... Pues tenemos las básicas que están involucradas en el... hasta en una casa, ¿no? La estructura, el hidráulico sanitario, pero acá pues ya hay, por ejemplo, por decir una, el tema de los ductos del chute de basura, es una ingeniería independiente, pues aires acondicionados. O sea, empiezan a surgir nuevos actores a la hora de esa interrelación que tenemos nosotros los arquitectos, pues como los maestros de la orquesta con todos los otros involucrados, ¿no? Entonces, pues a mayor dimensión del proyecto, mayor complejidad, pues mayor participación de más gente es lo que se necesita. Y la realidad es que nosotros, parte de la filosofía de la empresa es que no somos todólogos, siempre buscamos apoyarnos del especialista y del experto, ¿no? Al final... Como debe ser, ¿no? No podemos ser especialistas en todo, al mismo tiempo. Ahora esto va muy relacionado, vamos a hablar del otro lado, Nando. Si hablamos que se está trabajando para infraestructura de hoteles, de plazas comerciales, y en muchos lugares se está haciendo con mucho empuje, ¿qué pasa en nuestra ciudad en donde hay un boom inmobiliario? Hay mucha oferta, hay mucha construcción de todo este tipo de infraestructura. ¿Cuál es la situación que podemos esperar con esta tendencia que parece que va hacia arriba? Pues yo creo que principalmente, pues, el tema de la tierra, al menos cerca de Mérida, pues ya se está acabando, ¿no? Entonces, vemos todos esos proyectos de lotes de inversión o desarrollos ya fuera del periférico, que, bueno, al final ya son las oportunidades que nosotros tenemos, ya como clientes de comprar tierra, porque ya comprar dentro de la ciudad, pues es casi casi impagable. Entonces, la única manera de sacarle provecho o sacarle el beneficio de lo que cuesta uno de esos predios, pues es irse para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha oferta, pero también la demanda, yo creo que también la hay, y más que nada que, pues, Mérida, a nivel nacional, pues tiene muy, muy, ahora sí que muy buen, este, pues tienes la seguridad, tienes, está muy bien parado Mérida, ¿no? ¿Y qué pasa con los compradores que, como dices, pues se quedan entre comprar estos lotes de inversión para la ciudad, que son, claro, más económicos, pero dentro de la ciudad, la tierra, pues ya es impagable, como decías, ¿no? Entonces, ¿qué opciones se pueden ir tomando para este tipo de situaciones? Pues yo creo que depende de cada persona y cuál sea la estrategia financiera que quiera tomar, ¿no? Hay gente, pues, que dice, no, pues yo no quiero pagar, no sé, seis mil pesos, cinco mil pesos por un metro cuadrado para hacer una torre, mejor, este, compro, pues varios, varios lotes en otro lado. Claro. Y habrá el que dice, no, pues yo quiero, quiero hacer mi torre y quiero vender porque ya saqué mis corridas financieras y todo, y, pues, se ven, o sea, se ven obligados a comprar, pero, pues, ya con un beneficio económico diferente. Y entonces empezamos a ver un proceso natural de las ciudades, ¿no? Donde se va encareciendo, eventualmente, el suelo más cercano al centro de la ciudad. Claro. Y, pues, hay un proceso de gentrificación natural, ¿no? Exacto. Que de alguna manera aporta otro tipo de facilidades y comodidades a la ciudad. O sea, da calidad a la ciudad de cualquier manera. La calidad, la movilidad, la seguridad, el vivir en comunidad, no irte lejos, no, que no pase la basura, que no tengas agua, que, bueno, todo lo que involucra, ¿no? Pues, exacto, y más que nada, pues, que hay productos inmobiliarios para todos, ¿no? Depende de qué sea lo que se esté buscando. Claro. Y un poco lo que mencionabas de la movilidad, pues, esa es una de las tendencias, igual, que considero ya es lo que sigue, ¿no? El edificio de uso mixto, que ya donde uno viva, ya ahí trabaje, ahí se desarrolla, ahí compre, o sea, ya el tema comercial con oficinas, con vivienda, incluso con hotel. Nosotros, pues, algunos de los proyectos que hemos trabajado acá con hoteles, pues, están integrados a un, a una plaza comercial, ¿no? Y se tiene todo ese tipo de facilidades al mismo tiempo. Vamos a seguir tocando ese tema, regresando al corte. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Bueno, está chido este fondo, ¿eh? ¿Verdad que te amientas más? Ah, que si estuvieras así, nada más en seco. Sí. Así como si estuvieras en el... ¿Qué quieres dejar? ¿Te agarres? Está chido, está chido. Es verdad, a la próxima, vengo más preparado. Pensaba traerlo. Hay comentarios, man, para que vayas. ¿Qué pasó, Josecín? Regina Molina, ahí, presidente. Regina Molina, saludos. Mi esposa. Jorge Ignacio Canto Morena. Buenas noches. Felicidades. Gracias, Conor. Toda la banda está ahí, toda la banda está ahí. De lujo, de lujo. Cecilia Segura, saludos. Jorge Cana. La tía. Pregunta, ¿qué nos puede comentar los nuevos materiales de hoy? La placa yeso del material del mañana se convirtió a de hoy. ¿Cómo, cómo? La placa, o sea, el panel de... El panel de tabla roca. Tabla roca. Pues, me imagino, el uso, o sea, la aplicación ya para los proyectos de hoy, ¿no? Sí, es importante. ¿Cómo el sistema ligeros de construcción? Ah, pues vamos a tocarlo. ¿Cómo? Sistemas ligeros de construcción. ¿Qué será? ¿Cómo fachada ventilada? Ah, bueno, y las mismas placas. ¿Sistemas ligeros de construcción? Sí, las placas, la misma tabla roca, ¿no? La misma tabla roca, digo, sabes que ahora todo el módulo prefabricado, a veces cuando hablamos de un módulo prefabricado pensamos siempre en concreto, grueso, pero, digo, toda la tabla roca, todo el duroc, digo, esa estructura... Incluso en los hoteles, los baños ya los hacen prefabricados. Todo eso, sí, sí, sí. Es un bloque, ¿va? Sí, lo meten ahí, ya te hagan los disparos listos. Aquiles González comenta. Saludos a Ángel, que adviera un abrazo. Saludos, Aquiles. Estamos pendientes con eso. Gracias. Saludos. Rommel Pacheco. Saludos a Nando y al equipo de más que atentura. Rommel, ¿qué onda, Inge? Rommel. Que si eres el clavadista, dice acá, vamos a decir. No, yo le dijiste, Inge es arquitecto, te vas a desheredar. Es arquitecto, ¿no, güey? Sí, claro. Vámonos. Es el único clavado que va a ver aquí. Uno le dijo, ingeniero, y yo también lo clavadista. Sí, sí, sí. No lo vamos a volver a ver. Diana Rodríguez, hombre, hola. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Roberto Roa. Saludos a todos en la cabina. Para todos en la cabina. Saludos, Roberto. Para todes. Para todes. Para todes. Para que nadie se ofenda. Fue la mensaña. Comenta, comenta, comenta. ¿Cómo empatan los hoteles? La sustentabilidad ambiental. Ah, es un punto importante. Coméntalo, comenta. Está bueno eso. Pero aquí, amamos a las mascotas. Amalos tú también. Y se rompe. Luego hablamos de clavado. Saludos. Espero que contigo. Tú lo dijiste, que brome. Vamos a decir. 97.7. ¿Quién es? No, no, no. Más que arquitectura. Continuamos. No, eso que dijo. Estamos de vuelta en más que arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos con el arquitecto Fernando Ancona, de Ancona más Ancona Arquitectos. Y bien, Nando, nos hacen algunas preguntas en línea, los que están conectados al Facebook Live. Uno es sistemas ligeros constructivos. ¿Qué se está utilizando a la hora de hacer edificios de varios niveles, a hacer plazas comerciales? Se necesita ritmo, se necesita velocidad de construcción. ¿Qué es lo que, o cuál es la tendencia en este tipo de construcciones? Pues lógicamente, por temas de velocidad, pues ya casi todos se están yendo a lo que es estructura metálica. Los muros divisorios, pues ya son de tabla cemento, que se puedan levantar muy rápido, que se puedan incluso quitar muy rápido. Pues ahora sí que es lo que viene, ¿no? Que bueno, ya tiene algunos años, pero pues creo que cada vez más antiguamente se usaban otros métodos constructivos más como el concreto, los muros de bloque. Y creo que ya, al menos para proyectos de inversión que requieren cierta velocidad, pues ya traen ese, pues esa idea, ¿no? Ese engrane para ir de volar. Sí. También nos comentan durante el corte, Nando, si hablamos de hoteles y hablamos de tecnologías, por un lado está la parte, podrá se llamarle verde, ecológica, ¿no? Que hay que considerar en edificios, aunque sean de gran infraestructura, hay que considerarlo. Pero también es importante ver la parte de desechos. Si hablamos de hoteles en Tulum, de hecho mencionaste, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se aminora el impacto de una construcción y el uso de esta construcción en la playa? Pues por lo general son sistemas de plantas de tratamiento que tienen ya muy especializadas, incluso abiertas, que tienen ya diversos sistemas de, pues de cómo tratar lo que son las aguas, incluso pues ya hay sistemas de recolecciones de agua, como antiguamente usaban los aljibes acá, ¿no? Claro, aquí en Yucatán. Aquí en Yucatán. Entonces, pues siempre el tema de cuidar el medio ambiente, de hacer una arquitectura verde, pues es parte también primordial de la oficina, ¿no? O sea, del despacho. Sobre todo que hoy en día está tan en boga este punto de la sostenibilidad y de que las empresas tienen que sumar para tener, digamos, cierta presencia, cierta imagen un poquito más pulcra, ¿no? Claro. Tienen que acceder a este tipo de tecnologías que muy bien que se está dando y ya empiecen a buscar lugares que cumplan con esta normativa o con esta, digamos, que certificación, ¿no? Claro. Por ejemplo, oficinas que tengan la certificación LEED, entre otras, ¿no? Que incluso no solo en sí el edificio sea, pues un edificio verde, sino que los materiales que se ponen y todo, pues no, pues sean materiales que cuidan el tema de las emisiones de carbono. Claro, la huella de carbono que es un material desde que se extrae hasta que se pone en la construcción es importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y que el material de alguna manera pueda ser local, ¿verdad? Pues que es lo ideal. Que las infraestructuras es un poquito más difícil, pero yo creo que hasta cierto punto sí pudiéramos considerarlo, ¿no? En los proyectos. Sí, creo que. ¿Cómo lo hace en tu oficina? Pues nosotros buscamos siempre el mix, ¿no? De tener la parte local dependiendo igual del volumen y que pues tenga la capacidad, pensando en una piedra local, pues la capacidad de producir pues determinado número de metros cuadrados, pero siempre pues promover lo local, pues también al final yo creo que crear ese derrama dentro del mismo estado. Esa economía circular, ¿no? Dentro del contexto en el que estamos impactando con un proyecto. Y le das pues la identidad al proyecto, ¿no? A la obra ya terminada, pues ya tiene la identidad, pues de que es un proyecto que específicamente está hecho en Mérida y debe estar en Mérida, ¿no? Claro. En Yucatán o dependiendo de dónde esté la obra, ¿no? Ahora, cambiamos de escala y nos vamos de esto macro a lo micro. También es muy importante el interiorismo, Nando, tanto es así que tienen un departamento de interiorismo dentro de la oficina. ¿Cómo funciona y por qué es tan importante? ¿Por qué a veces no considerar que la arquitectura puede ser buena o suficiente así como la concebimos, así como la construimos? ¿Por qué pensar en ponerle más cosas? ¿Dónde está esta postura? Pues yo creo que fuera del ornamento, que es un poco lo que mencionas, ¿no? Del vestir o disfrazar una arquitectura, yo creo que es un complemento, ¿no? Al final todo debe ir en función a la idea generadora, ¿no? Al concepto. Entonces, si creamos una arquitectura que de por sí, pues la tectónica, el todo, la forma, el tema del funcionamiento, lo formal y todo. Pues vaya acorde de este concepto, que pues es la línea que nosotros seguimos, pues también por dentro debe cumplir esa función, ¿no? Entonces, el tema de personalizar los proyectos a tal grado de, pues no de diseñar, no te voy a diseñar la cuchara, ¿no? Pero, pues de diseñar los muebles fijos, de hacer la selección, pues de los sillones, pues un poco de todo, el tema del diseño de plafones, la paleta de colores. Entonces, pues todo tiene, todo va acorde a la idea principal. Claro, nos han tocado proyectos que no hicimos nosotros, el edificio, la arquitectura. Y nos han pedido el interiorismo. Y pues la verdad, tenemos ahí un departamento, la oficina que la ha movido muy bien, sabe trabajar con muy buen gusto y todo. Y pues ahí estamos, ¿no? Entonces, para tener igual, agarrar ese, lo vemos como un nicho de oportunidad, que pues la gran mayoría de los arquitectos, por lo general, no se mete tanto, ¿no? Entonces. Claro. Ahora que tú hagas el tema de mobiliario, ¿qué paso, qué se sugiere cuando la gente, bueno, todos somos muy sentimentales, ¿no? Entonces, cuando queremos jugar desde una casa a otra, queremos llevar todos los muebles, de la abuela, el que ya llevamos 10 años, todo esto. Sí. ¿Cómo, cómo hacen en la oficina, Nando, para cambiar este switch y decir, vamos a diseñar un nuevo mueble, vamos a cambiar de idea aquí, cambiar esa idea de dejar de conservar muebles, ¿no? ¿Cómo no adaptar un mueble a un espacio, sino que, no, perdón, adaptar el mueble al espacio y no el espacio al mueble? Pues, ya me estaba viendo medio raro, que el San, estás yendo por el camino equivocado. Realmente, nosotros no tratamos de, o sea, dependiendo del proyecto y qué tanto valor tenga el mueble, ¿no? Entonces, pues tratamos de adaptarlo al proyecto o sugerirle al cliente, pues que hay otras opciones, sin embargo, pues hay el cliente que tiene mucho valor, entonces vemos, o sea, el valor sentimental hacia el mueble o hacia alguna pieza o algo así. Sí, entonces, pues vemos la manera de integrarlo, claro. Claro. Que, bueno, pues creo que los dos han estado por la oficina y ya vieron que, pues ahí, una gran colección. Una gran colección. Por muebles. Hay mucho sentimentalismo. Escuchas hablar a Nando y lo escuchas así, todo muy tranquilo, ¿no? Como, no, en la oficina, los departamentos, ¿no? La gente que nos está escuchando sabe que Nando coordina esos departamentos, que su oficina tiene una calidad de diseño interior increíble, ¿no? La verdad, toda la gente que vemos en su oficina, yo, wow, o sea, el tipo de muebles y cómo están las cosas que tienen ahí, está padrísima, ¿no? Yo creo que vale la pena comentarlo porque eres, comentas las cosas de manera muy ligera. Ya lo estás proporcionado como galería también. O sea, visiten, el chiste es que visiten la oficina de Encona, Mazacón, entonces. Próximamente va a Encona, Mazacón. Pueden agenar la visita. Bien, nos dejamos una rola más, esta selección más arquitectónica en colaboración con el Junior. Paloma Faith nos trae Till I'm Done, nos dejamos y estamos de vuelta después del corte. Gelsa, Gelsa, Sevilla, güey. Tienes que poner vivo, cabrón, el tiempo es el tiempo, el tiempo es el tiempo, cabrón. No, pues, llega, si pudo te... El tiempo es el tiempo, mano. Ahorita, ahorita, dentro de eso. Bueno, si ya has estado en la oficina, ¿verdad? No, no, no ha caído. No, no ha sido. No quería evidenciar a nada en el corte, pero... Pero, güey, no muevas en tu oficina. No, güey, tú es una casa. No, he pasado por tu oficina, más o menos, porque está, está en la vuelta del negocio de tu primo Mau. Ajá. Sí, por allí. Y, este, y entras, y dices, no manes, o sea, piezas artísticas, muebles antiguos, o sea, piezas de madera, de contratamiento, o sea, pinturas, güey. Hay una persona allá en la oficina que se la pasa experimentando con puertas antiguas, con maderas y con todo, entonces hacemos ahí experimentos. Jarrones con naturaleza muerta y todo, diferentes escalas y materiales. No, más, qué chama tan padre, o sea, que tú, tú estás experimentando, estás viendo, si sales, si no sales. Pero, o sea, de repente estás caminando y dices, bueno, está abierto y piensas que debes de caminar por ahí, pero ves jarrones y luego te das cuenta de, no, pues hay que caminar por aquí. Te metes una oficina que se conecta con la otra, güey, con la otra, es tan poca madre. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí te voy a invitar allá a tomar el coffee. Órale. Javier sí ha estado allá varias veces. Claro. Damos un buen. Chambiando. Chambiando. Quiero dejarte las muestras en cada cuartito para que no se te olviden y todo. Mira, quita este jarrón. Y ponemos un One Piece aquí. Porque se sienten los invitados. Está bien. Sí, creí que ya había sido. Está en la venta, está en la venta, Javier. Está en la venta. Sí, sí, eso veo. Eso veo. No, la verdad que sí está. Somos ahí medio acumuladores y coleccionistas. Está muy padre. Ahí está. Ahí está. Julio Torres. Saludos, Julio. ¿Te acuerdas de Julio? Ángel Sánchez. Claro que es Julius. El Julius Torres. Claro que es mejor. Saludos, Julio. Desde Quintana Rock. En la tarde, mano. En la tarde. Cinco y media. Sí. Sí, sí. Dice Jorge Gimnasio Canto. Dice Expo Construcción. ¿Qué opinan para actualizarse? Expo Ferretera. No entendí. Bueno. Ah, ok. Se refiere a las actualizaciones de que los despachos van. Ok. De que asistan a la... Digo, siempre hay que estar actualizados. Sí. Digo, desde el mecanismo. Cualquier otro tipo de información. De repente hay foros, ¿no? Deja tú a veces como arquitectos. A veces como ciudadanos y a las Expos. Construcción y a la Expo, no sé qué. Para ver también si estás trabajando con un arquitecto, con un constructor. Te está ofreciendo lo más actual. Claro. Sí o no. Es innovador. Sí o no el servicio que te están dando. Independientemente ya si lo quieres pagar o lo puedes pagar, ¿no? De hecho, hoy viene la Expo en Guadalajara del mueble. Ah. ¿Vas? No. No, no puedo estar de vacaciones. No, es capacitación. A veces lo que te diga. Es capacitación. Es capacitación. Sí, claro. Nada más está aquí los miércoles. Me queda en programa hoy después. Después está en Tulum. Ya en Tulum. Ya en Tulum. Ya es tu Luminati, Ángel Sala. Así como lo ves. Traigo palo santo en la mochila. Lo prendo a la hora que voy pasando para él. Sí. Total, ya tienes la musiquita. Sí, ¿no? La musiquita. Paquete completo. De fondo. Pues ahí los voy a invitar a tomar un coffee allá en la oficina. Te caigo. Una pena. Encantados, Nando. Entró. Está bien. Buena, Raúl. Estás dormido. Faltan dos minutos. ¿Faltan qué? Dos minutos. El corte. La punta. Yo ya estaba como... Y tú. Agarrando a él. Yo me puse mi casco. ¿Sabes qué me gustó de estar aquí? Me gustó... Van a decir su mamá, pero me gustó la luz roja. Se ve como muy pro. Y sí, este rollo sí me gustó. Porque sí, llevas mejor track de la música cuando le vas subiendo y todo. Está más pro. 45. Porque en el... Acá al lado, ¿no? No, sin monitor. No, allá el monitor es una bocina. ¿Quién sabe? El Junior te saca, te saca la palabra. Sí, me congelo. Sí, me congelo. Sí, me congelo. Álale. Que el tiempo cuesta, cabrón. Sí. Diana González. Buenos días. Saludos, Diana. Saludos. Saludos, Anita. ¿Cómo estás? Hay que armar un viaje a Chicago para hacer el tour arquitecto. Ah, estaría bueno. Juntamos allá un buen grupito, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos armar. Seis, ocho personas es más que suficiente, ¿no? Ocho, puto. Es mucho. Fiestón, ¿no? O sea, de lujo. Mientras más, mejor es el ángel santo. Fiestón. Tienes segundos. Ahora sí, para que vuelvas a tomar aire. Hayas hecho todo tu show. La Conagua. ¿Cómo está eso en los pozos? Que ya va a haber que regresar el agua. ¿Cómo? O sea, ya el agua que extraes el pozo. La Conagua te va a obligar a regresar. Sí. Este, tratada. Para devolver el agua en los mantos pirásticos. Para que no te acabes el agua. Y que la calidad del agua que estás extrayendo la estés devolviendo. Porque extraes buena calidad del agua. Es una mierda. Es una mierda. Estamos de vuelta en más que arquitectura. Y les comento que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción. Comandamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Nada más, no tanta seriedad. Ya estamos de vuelta al último bloque. Para los que nos acaban de sintonizar, vamos cerrando temas con el arquitecto Fernando Ancona. Bien, Ando, nos quedamos. Ok, el tema del interiorismo. Es padre, es padre platicarlo y sacarlo a la mesa, ¿no? Ustedes en la oficina tienen, dices, una persona que está experimentando con materiales, está probando qué pasa con la madera, con mobiliario antiguo, con jarrones, con materiales distintos. ¿Por qué es importante esa innovación? Digo, estaría padrísimo que todos pudiéramos tomarnos ese tiempo para innovar, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen ustedes? Pues nosotros allá en la oficina, pues sí, como les comentaba, tenemos una persona ahí que está, pues con todas las piezas que tenemos ahí de puertas, de casas antiguas, ahora sí que de chácharas, de artesanías, de pedazos de madera, troncos que incluso sacamos de las obras, ya muertos, ya podridos y todo. Nos lo llevamos ahí y vemos, pues la manera de reutilizarlos a manera de, pues una obra decorativa, una obra de arte, una pieza ahí que puedas poner en ciertos lugares ahí medio puntuales. Entonces tenemos a esta persona que se dedica, pues ahora sí que está trabajando la madera, haciendo ahí experimentos y todo tipo de cosas ahí de locuras que se encuentran, entonces... Y traducirlas a los proyectos, finalmente. Y traducirlas a los proyectos que en dos o tres los hemos manejado, y los que no, pues los dejamos ahora sí que son piezas de decoración de la oficina, ¿no? Claro. Que se ven muy bien y le dan... Que son inventos que se quedan en casa. Así es. Correcto. Ahora, también tocando un tema que nos mostraba en redes sociales, el rollo ecológico, ahora que mencionas, Nando, se hacen desarrollo de hoteles en Tulum, ¿cómo está la cuestión del desarrollo allá? ¿Cómo se están considerando los hoteles para aminorar el impacto? ¿Cómo se considera toda esta cuestión para ser lo más amigables posibles con el entorno que está siendo, pues, recortado por todos lados para cumplir la demanda de turistas que queremos visitar esta playa que, pues, está tan de moda? Sí. Eh, está bastante regulado en lo que cabe, ¿no? O sea, al final, pues, te permiten determinada cantidad de llaves por hectárea. Este, pues, el tema de, pues, si hay mangle, no puedes construir el mangle o tienes que restaurarlo en algún otro lado. O sea, está bastante regulado eso. Creemos que, pues, en lo que cabe, al menos como nosotros lo hemos hecho, que ha sido por la vía que debe ser, pues, está bastante bien... Por la vía que debe ser. Más te refieres, Ángel San, a que la tierra sí está regulada para su construcción, pero creo que el lugar o el puerto no tiene la infraestructura de drenaje, por ejemplo, el tratamiento del agua y otro tipo de infraestructuras, lúcido en algunas zonas, que de alguna manera son fundamentales para poder tener un desarrollo como el que se pretende, que aunque su arquitectura no es tan, digamos que, tan masiva, ¿no? Es un poquito más... La escala es mucho más... Sí, es menor y además tienes el tema de la maderite, que la paja y la piedra natural y todo. Trato de ser en apariencia bastante noble, pero podría ser agresiva, Ángel. Entonces, como mencionas, este, pues, ¿cómo se regula esta situación? Y bueno, ya respondes, Ángel. Y bueno, esa misma necesidad, un poco a lo que comentaba Javier, por lo mismo de que no tenemos electricidad ahí, pues, hay que ver otras maneras de generar esa electricidad. Entonces, pues, ya metemos lo que son los paneles solares, ya el tema de las aguas residuales, pues, van a las plantas de tratamiento que ya les comentaba anteriormente. O sea, está bastante cuidado ese tema y esperemos que así siga, ¿no? Claro. Al menos en ciertas zonas y ciertos desarrollos que creo que son los que están creciendo más por ahí. Y, pues, está la reserva ahí a un lado, ¿no? La reserva de Ciancán, que está bastante protegida. Yo ya me he quedado por ahí. Está precioso por ahí. Vale la pena. Sí. Buenísimo. Pero que inviertan en Mérida primero, ¿no? Pero que antes de eso. Ya eso va, ya eso va la... Y que se ve en Ancona más Ancona. Exactamente. Ya eso va la pregunta conclusión, Ando. Ok. Hemos hablado de diferentes cuestiones de desarrollo, hotelería, plazos comerciales, vemos diferentes tendencias, pero desde el punto de vista de Ancona más Ancona arquitectos, ¿hacia dónde va Yucatán? Pues es una ciudad que va a crecer, va a seguir creciendo, yo creo. O sea, al final pues la gente sigue viniendo de todos lados, no solo de México, sino de otras partes del mundo. Entonces yo creo que, pues uno, o sea, como arquitecto y como ciudad debe estar preparado para lo que viene, ¿no? Y si seguimos haciendo las cosas bien, como creo que se han hecho, a veces bien, a veces no tan bien, ¿no? Pero si seguimos procurando ir por este camino, yo creo que podemos llegar a un muy buen resultado y pues ahora sí que abrir la ciudad pues para todo el que quiera venir, ¿no? Al final pues es parte del crecimiento de la ciudad. Aprovechar el flujo, ¿no?, que estamos teniendo de alguna manera. Sí, que pues nos genera ese, ese, ahora sí que esas inversiones que ya no solo es dinero de acá, sino ya vienen inversiones pues de otras partes de México, de otras partes de... Sí, que benefician. Que benefician pues a todos, ¿no? Ahora sí que, no solo a nosotros como arquitectos, sino... A todos como ciudadanos. A todos como ciudad. Claro. Nos saluda José Luis Pérez Grimaldo y saludos desde la ciudad del tráfico y el esmoca, ya sabemos cuál es. Ingeniero, ingeniero, te esperamos de vuelta José Luis pronto por acá, pronto por acá. Por gimnasio y se les va a reteres por construcción, para actualizarse, definitivamente, lo comentamos en el corte, Hernando, hay que estar actualizados, en el caso de tu oficina que mencionabas esta vanguardia que siempre tratan de tener, ¿cómo le hacen? Sí, yo creo que consideramos que pues la capacitación y el tema de estar actualizado pues es importante, ¿no? Siempre estar presente en las expos de construcción, de por ejemplo, ahorita viene la del mueble, esto para empaparse pues de todo lo que está ahorita y lo que viene, ¿no? Entonces, pues tratamos, procuramos ir cada año al menos a la de México, este, no hemos ido a muchas otras, pero bueno, tratamos de al menos lo que tenemos aquí a la mano, pues estar actualizados y sabemos que lo podemos conseguir y pues siempre estar pues a la vanguardia en todo este tipo de nuevos materiales, de nuevos métodos constructivos, porque sabemos que hoy en día pues tenemos que estar muy actualizados, hay que estarse renovando continuamente. Claro. Y pues yo creo que pues esa es parte igual importante de la filosofía de la empresa, ¿no? El estar siempre pues lo más actualizado que se pueda, ¿no? Buenísimo, Nando. Ahora bien, un saludo muy especial a toda la banda de la oficina que te estuve escuchando el día de hoy. Así es. Saludos a todos, a mi suegro, a Regina, a toda la banda. A todos. Bien. Se nos ha acabado, se nos ha acabado el tiempo, Nando. Muchísimas gracias por tu visita. Ha sido padrísimo tenerte acá. No, gracias a ustedes. Y como decías de inicio, ¿no? Cotorrear la arquitectura. Es que así debe ser. Claro. Yo creo que la arquitectura pues debe ser algo pues tan casual como para cotorrearla, ¿no? Así es. Así es. Así es. Gracias, Ángel San. Y gracias a nuestros patrocinadores también, Anglo del Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landon, que andan igual con nosotros teniendo presencia. Próximamente vamos a hacer un giveaway ahí en redes sociales, ¿no? Vamos a estar, tenemos una serie de unas, creo que 10 revistas en serie de Landon. Buenísimo. Que vamos a estar trabajando. Hay que aprovecharlo. Estén pendientes de nuestro Facebook y nuestro Instagram, porque por allá vamos a estar publicando lo que viene. Y pues gracias a Junior también por estar aquí, ¿no? Este... Golpeando el pecho a Ángel San para que salgan las palabras. A Josecín en los controles. Y bien, yo creo que nos vemos, Ángel San, el próximo miércoles. Nos vemos y nos escuchamos. Con otro poco más de Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.